Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. Siendo las 3 horas con 6 minutos del día 21 de noviembre del año curso, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la asistencia del foro, solicito a la diputada secretaria que se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Luis Alberto Aguilar Rosolla. Presente. Diputada Yelena Francis Tendoza Berber. Presente. Diputado René Frías de Como. Diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz. Diputado presidente, le informo que se encuentra presente la totalidad de los diputados que integran la presente comisión. Gracias, diputada secretaria. Se inició la reunión del día 21 de noviembre del año 2018, instalados en la Sala Morelos, ubicada en las instalaciones de este poder legislativo. Por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez de ganas. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Número 1. Fase de lista de asistencia y verificación del fórum. Número 2. ¿Ya? Lectura. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta del ordenón anterior. Análisis y discusión de los siguientes asuntos turnados a esta comisión. Iniciativa 156 con carácter de decreto a fin de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación y de la Ley Estatal de Salud en materia de donación de órganos con la participación del químico Gilberto Grijalva Saavedra, director del Centro Estatal de Desenvolución Sanguínea. Iniciativa 153 con carácter de decreto a efecto de reformar la Ley Estatal de Salud en materia de prevención y rehabilitación del cáncer de mama por propuesta de incluir el referido asunto en la mesa de ingestión. Iniciativa 235 con carácter de decreto a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud para crear el registro estatal de cáncer. Iniciativa 235 con carácter de decreto a fin de exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación y Deporte, así como a la Dirección General del Colegio de Bachilleros, todas del Estado de Chihuahua, para que se implementen programas interinstitucionales novedosos y exitosos, creando medidas para detectar, atender y prevenir aquellos factores que induzcan al suicidio garantizando el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, su integridad física, psicológica y social, sobre la base respecto a la dignidad y a los derechos humanos. Asuntos generales. Solicito a la Diputada Secretaria se sirva someter a consideración de los integrantes de la Comisión el orden del día e informe a la Presidencia el resultado del orden del día. Con su permiso, Diputado Presidente. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Una pregunta antes, los compañeros del Centro Estatal de Transpucción Sanguínea nos pidieron una reunión que planteamos aquí, la participación de ellos en qué momento es, porque hay muchos temas que a lo mejor sería, lo digo, de manera muy respetuosa, quitarles tiempo, entonces, la participación de ellos en qué momento, cómo sería, porque creo que se necesitaron muchos temas. Sí, es correcto, diputado, posterior al que se aprobó el orden del día, se estará aprobando el acto de reunión anterior, y acto seguido se les estará consiguiendo el uso de la palabra para que se presenten su exposición. Perfecto, gracias. Quienes estén por la afirmativa, informo a la Presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones respecto al contenido del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria que se sirva preguntar a las y los integrantes de la Comisión si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior, misma que se les envió previamente vía correo electrónico, y en caso de no existir ninguna, se sirva someter a la consideración de las y los integrantes de la Comisión que informe a la Presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la Presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del acta comentario. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el contenido del acta de reunión. Pasando al cuarto punto de su hogar, procederemos al análisis y discusión de los siguientes asuntos tornados a esta comisión. Iniciativa 156, con carácter de decreto, a fin de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación y de la Ley Estatal de Salud en materia de donación de órganos, con la participación del químico Gilberto Grijalva Saavedra, director del Centro Estatal de Educación Sanguínea. Bienvenido, químico, y estamos a la orden, y aquí procedemos a escuchar. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, sí. Me acompaña, soy el químico Gilberto Grijalva, director del Centro Estatal de Educación Sanguínea, me acompaña el doctor Alfonso Avitia, y la doctora Mireia Portillo, representantes del Centro Estatal, y ella es responsable sanitaria del MIMI. Básicamente, nosotros, por invitación, de acuerdo a su decreto de promover y fomentar el desarrollo de la cultura, la donación de células, órganos y tejidos, y la donación de sangre y componentes sanguíneos, con fines terapéuticos, en educación media superior y superior. Bueno, en este decreto que ustedes están proponiendo, entra lo que es donación de células, nosotros entramos en ese rumbro, lo que es donación de células y tejidos, ya lo que es órganos y tejidos, correspondería a lo que es el Centro Estatal de Transplantes. Entonces, nosotros traemos una pequeña presentación de cómo estamos a nivel estatal y cómo estamos a nivel nacional, para que vean la importancia que tiene ahorita en este momento lo que es la donación voluntaria de sangre. Que esto, a grandes rasgos, viene siendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, nosotros traemos como una propuesta, un plan para la educación y cultura sobre la donación voluntaria y altruista, regular de sangre. Bueno, Químico, no sé si me ha dicho antes de que hicieras, ¿no quieres nomás compartirnos el contexto para estar en la iniciativa? Sí, claro, sí. Esto tiene que ver precisamente con la iniciativa que presentó el diputado René Frías, en la cual se hace la propuesta de una misión a la Ley Estatal de Educación y una reforma a la Ley de Salud. Y en ese sentido, bueno, se giró la invitación, la manera de que se proporcione todo el insumo, la información y poder nosotros trabajar con la mayor certeza. ¿Y el Centro Estatal de Transplantes no nos invitamos a ir? No. En la reunión anterior se hizo la acuerdo únicamente de hacer la invitación, sin embargo se pudiera hacer una invitación posterior al respecto de recabar la información que es. Es que la iniciativa, por omisión y únicamente a trasplante de órganos, pero ya después en la comunicación con el Centro Estatal nos decían que son instancias diferentes, pero con mucha relación en el propósito que tienen ambas instituciones. Entonces, cuando la invitación para ellos fue porque fue a solicitud del Centro Estatal y creo yo que sí tiene que ver, pero como que nos falta para poder aprobar este inclamen, como que nos faltaría... No sé, por eso yo preguntaba al inicio, si la presencia es para el planteamiento que ellos tienen, en lo que podamos coordinarnos pues para contribuir o para probar un dictamen. No, en realidad todo es para... Ahora sí que nos van a proporcionar todo el insumo de información sin perjuicio de que se haga una posterior invitación a la autoridad correspondiente y ya en base a eso podemos estar en la futura de determinar la iniciativa que usted tuvo alguien presentable. Pues yo insistiría en que únicamente que no se puede... Bueno, se puede donar en parte esta iniciativa, pero... No, en realidad esto es nada más para... Es un primer análisis y un primer estudio. No significa... O sea, lo que ustedes... La instrucción que me giren, que ya estemos en posibilidad de determinar el asunto con la presentación del químico. Estaríamos en un primer análisis del asunto. Como les comento, esto es el estatus en el que nos manejamos en cuanto a es donación de sangre. Sabemos que la única fuente de sangre y sus componentes tiene que ser vía ser humano. No hay otra forma de poder obtener lo que son componentes sanguíneos. Obviamente, una transfusión nos va a salvar vidas, pero cabe resaltar que una vida no se salva cuando el donador lo tenemos en lo que es en vena. Quiere decir, un donador necesita básicamente tiempo para poder hacerles exámenes, hacerles los estudios necesarios que nos reje la norma oficial mexicana, que es la norma 253 S.A. 2012, que ahorita está en una revisión para unos cambios que se vienen yendo a partir del 2012 a la fecha. Obviamente, para tener esa sangre segura, debe estar ya en un banco de sangre y no debe estar en una persona. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que tener es donadores y una reserva suficiente en un banco de sangre. La recomendación que nos tiene la ONU y la OPS es de un donador voluntario altruista irregular. Esto es porque no se coacciona a la persona para que se obligue a donar sangre. No está... Ahora sí que... Ahora sí, no... El paciente no se va a atender. Si le dicen, sabes que si no me donas sangre, no te voy a atender a tu familiar. Yo creo que en cualquier momento, siempre nosotros hemos tenido un familiar que la institución de salud nos está obligando a que le llegue primeros donantes para poder atender a su paciente. Entonces, es lo primero que debemos de tener en cuenta de que no sea un requisito el que lleve donantes para poder atender a... Ahora sí que a los pacientes. Entonces, nosotros como Centro Estatal de Transfusión en la actualidad presentamos un 70% de donación voluntaria, lo que nos tiene durante varios años como el primer lugar en lo que es donación voluntaria de sangre. Decimos que de cada siete donantes que obtenemos en nuestro banco de sangre, siete son donadores voluntarios de turistas. Andamos siempre recolectando en colectas externas en lo que es empresas, lo que es... Ahora sí, en el sector educativo, universidades, tecnológicos, siempre tenemos de tres a cuatro campañas colectas a la semana, donde estamos recolectando estos... esa sangre para poder distribuirlo a todos los bancos de sangre con los que tenemos convenios, tanto particulares como de maneras institucionales. Insiste, tenemos convenios con ellos, pero a los bancos de sangre de la Secretaría de Salud nosotros les mandamos las unidades que ellos requieren, en lo que es hospital general, hospital central, hospital infantil. Entonces, en este... Por ese lado, nosotros con ese 70% de donación ayudamos a que el familiar no lleve un donante de reposición, lo que le llamamos un donante de reposición. Pero nuestro banco de sangre sí tiene ese 70%, pero ahí le puse con letras chiquitas, en el estado de Chihuahua hemos alcanzado el 15% entre todos los bancos de sangre, llámese IMSS, ISTE, instituciones privadas. Entonces, es ahí donde estamos, tenemos el pietito en el arroz, otras instituciones. Si nosotros tenemos ese 70%, pero no nos damos servicio a todos los... nosotros como banco de sangre no podemos con toda la carga de los bancos de sangre del estado. Entonces, es ahí donde tenemos que entrar con ese punto para poder aumentar ese 15%. Obviamente tenemos varias estrategias y dentro de las estrategias es andar en todas las escuelas y también ahí en nuestro lugar que estamos ubicados en lo que era el antiguo hospital infantil. Ahí podemos, previa cita, podemos recibir cualquier donadora. Entonces, esas son algunas... nuestra fuente principal de donación, que es la donación voluntaria y ahí sabemos que la donación de reposición es la menos segura, por lo que les decía, de que están ahora sí que obligados a donar y es lo que nos podría causar algún problema con los donantes. Esto es el porcentaje a nivel de Latinoamérica, lo que nos debería de llamar la atención. Banco de sangre, si se fijan, CETS, 70%, Chihuahua 15%, México, 3.8% de donación voluntaria. Entonces, si nosotros estamos trabajando ahora sí que como una institución, pero no estamos trabajando de manera nacional y colaborativa con otras instituciones. Ese 3.8% no quiere decir que no tenemos sangre suficiente, pero tenemos sangre de ese donador que está, ese donador familiar al que está obligado a ir a donar por su, ahora sí que por la necesidad que tiene el paciente ya estando internado. Entonces, no es lo mismo ya tener una sangre disponible para poderla, ahora sí que distribuir y que se pueda transfundir a que, oye, para poder atender a tu paciente tráeme 10 donadores, 5 donadores y es ahí donde estamos fallando como sector. Entonces, sí, nosotros, lo que nosotros estamos proponiendo son campañas de promoción y concientización en general. Sí son buenas, pero esas se diluyen rápidamente. Lo que necesitamos es crear un plan estatal para la educación y cultura para la nación altruista y voluntaria y regular de sangre. ¿Cómo lo podremos lograr? Ahora sí, lo que está dentro de la propuesta es formar conciencia de edades tempranas para la donación como un gesto necesario y vital. ¿Cómo esto logrando colaboradores habituales? Ellos mismos, ya teniendo la conciencia, ellos van a expandir la voz y van a apoyar a lo que es la donación. y ahora sí, también lo podemos enfocar lo que es el autocuidado del niño y del adolescente para prevenir ahora sí que lo que es el alcoholismo, la drogadicción, embarazo en el adolescente. Entonces, estas son prácticas que pueden ayudar al adolescente para que tenga ahora sí una visión de donación y una una visión de autocuidado. Obviamente se requiere una colaboración interinstitucional e intersectorial. Entonces, ante la necesidad de la orientación del abordaje pedagógico a nivel básico, yo creo que ahí sí diferimos dice que medio y y y medio superior y superior. Yo creo que podemos empezar desde un nivel secundario he quedado 15 años. Ahí yo creo que en el programa de educación se acaba de iniciar lo que es el programa de tutorías. Hay un cambio ahí en la pedagogía. Entonces, en esa área yo creo que está específica el cuidado a la salud y ahí podríamos centrar lo que es el cuidado de salud, el cuidado del adolescente entonces es un tema que podríamos centrarle por ahí y obviamente nosotros estaríamos dispuestos a trabajar para un desarrollo necesidades de intereses de los alumnos y los profesores para una formación de personas que puedan apoyar a lo que es este de ahora sí la cultura de la nación de san en el caso de los menores de edad no había ningún impedimento para eso no porque esta es cultura no estamos obligándolos a donar esto es una concientización hacia el joven y no es una obligatoriedad para que tienes que donar simplemente es abrirles ese panorama que sepan de la existencia y ahora sí y del apoyo al problema ahora sí que los temas sugeridos para abordar dentro del programa educación sangre componentes y subjunción importancia de la donación del altruismo y la regularidad por lo tanto del autocuidado personal mecanismos y etapas de la donación procesamiento y utilización del paciente y destino y aprovechamiento de la sangre del paciente yo creo que eso lo podríamos defender pero básicamente lo que tendríamos que darles a conocer al joven es la importancia de la donación ayudar al prójimo y el autocuidado personal no sé si la doctora el doctor obviamente trae mucha más información si nos puedan es posible si es posible para nosotros es muy sencillo el centro estatal de la construcción tan línea cumple este mes 30 años trabajando pero alcanzar ese 30% no ha sido nada sencillo sino muchos años de trabajo déjenme decirles que en el país se obtienen alrededor de 2 millones de unidades de sangre al año de las cuales solamente el 3.8% equivale a donación voluntaria chihuahua contribuye si mal no me equivoco ahorita arriba del 12% una cosa así nacional es importante entender que la sangre obtenida por reposición o familiar tiene 7 veces más el riesgo de transmitir una enfermedad al paciente y estamos hablando de VIH estamos hablando de hepatitis C de hepatitis B de sífilis de tripasol de tripasol de tripanosomiasis o enfermedades chagas o sea una serie de enfermedades y por ello la Organización Mundial de la Salud y la OPS insisten en que los países de América Latina y el Caribe para el 2020 deberían de tener el 100% de donación voluntaria de salud claro que para nosotros va a ser imposible eso no lo vamos a lograr en todo el país porque se ha trabajado a través de organización de campañas y colectas de sangre pero yo creo que nunca nos hemos dado la tarea de realmente formar una cultura a la donación en general órganos, tejidos y células hematopoyéticas por eso esto va de la mano para nosotros la sangre no es un trasplante porque son células que se prescunden pero a los 120 días que es lo que dura el glóbulo rojo automáticamente pierden su función y su vida y desaparecen entonces no dejan como un órgano algo en una persona para nosotros hace 10 años déjenme decirles que ocupábamos el tercer lugar en SIDA transfusional en todo el país éramos el tercer estado que más trasfundíamos eso desapareció el hecho de estar llevando a cabo una donación familiar o de reposición y sobre todo obligada la gente llega comprometida y nos cuenta mentiras y no nos cuenta los factores de riesgo que tienen eso nos ha obligado a tener tecnologías de punta pero muy caras para poder eliminar la posibilidad de trasfundir una enfermedad como las que les comentaba estamos utilizando la biología molecular el NAT la ampliación de los ácidos nucleicos que nos aumenta extraordinariamente el costo de cada una de las unidades entonces no hay sangre más segura que la que no se utiliza esa debe quedar bien clara porque a pesar de que la tecnología que utilizamos existe un periodo de ventana en la cual la enfermedad no la podemos detectar si nosotros no hiciéramos NAT podríamos estar trastfundiendo un SIDA sin mando de cuervo y que está entre cada 500 mil donadores pero además ese periodo en que no lo podemos detectar si la tecnología se nos va hasta 3 meses y no es que más la hepatitis C se nos puede ir hasta 10 años aunque no la podemos detectar pues esta tecnología nos permite que el VIH a la semana de que se adquiere la enfermedad ya la podamos detectar y la hepatitis C también un poco más cercana la hepatitis B no está muy documentada nosotros sentimos que hemos trabajado bastante en colectas de sangre en campañas y que hemos avanzado bastante pero insisto no hemos trabajado sobre una cultura de la donación yo me atrevería a pensar que esto igual que otros países porque no seríamos pioneros en ello como Colombia como Nicaragua como Perú como Argentina como otros países de Latinoamérica ellos inician con la cultura de la donación con los chavitos desde primaria desde niños y no le dicen tienes que donar simple y sencillamente que es la sangre que es el glóbulo ¿para qué te sirve? ya conforme llegan a la secundaria se les habla un poquito más de eso de enfermedades y cosas de eso ya cuando la persona joven llega a la universidad ya llega con una cultura y con una convicción de que tiene que donar de manera solidaria para los demás existen programas en Europa sobre todo en donde el autocuidado que decía Gilberto es bien importante hay un club 25 en donde yo puedo o debo donar 25 unidades de sangre antes de cumplir los 25 años pero eso me obliga a no tomar a no drogarme a no tener sexo de riesgo a no embarazos tempranos o sea se puede utilizar y aprovechar para implementar medidas preventivas para evitar otro tipo de enfermedades padecimientos o compromisos entonces si sentimos que esto es importante las últimas iniciativas que ha tenido México como país no dice más que bien clarito tienes que buscar la cultura de la donación pero no dice ni cómo ni compromete a nadie para lograrlo aquí para nosotros nosotros llevaríamos un gran papel como Secretaría de Salud pero creemos que la Secretaría de Educación sería básica porque nosotros no estamos preparados para armar programas de enseñanza de capacitación no manejamos la pedagogía como ustedes le quieran llamar entonces es bien importante trabajar de la mano no hay recursos en el centro estatal de transfusión sanguínea se quema más de 70 millones de pesos al año y el recurso que tiene es federal es de 1 millón 300 mil ¿de dónde sale lo demás? pues quién sabe pero generalmente seguro popular y de cuotas de recuperación que luego ese es otro punto que más tarde tal vez valía la pena tocar entonces en general así mi participación es para redondear la idea no buscamos que nos ayuden a tener más colectas y a tener más campañas buscamos que nos ayuden a fomentar una cultura donde podamos invertir y a través de algunos años en un mediano plazo podamos tener jóvenes con una idea diferente acerca de la donación voluntaria de sangre órganos y tejidos nada más muchas gracias que bueno que nos dan la oportunidad que bueno que hay esta apertura para en un momento dado que alguien puso esa lucecita en fomentar la donación sabemos que la donación de órganos es cuando alguien ya falleció sin embargo tenemos la oportunidad de donar sangre cada dos meses podemos donar si ahorita preguntamos aquí quien es donador voluntario altruista regular yo creo que la única que va a ser aquí soy yo verdad es una tristeza porque finalmente somos personas sanas las cuales podemos ayudar a muchas otras personas entonces hay una gran oportunidad sin embargo que pasa no hay cultura de donación desconocemos el respeto podemos trabajar en colaboración con secretaría de educación y en un momento de hoy podemos hacer grandes cosas gracias gracias no se que llegan alguna pregunta pues este más que preguntas más que preguntas yo creo que que es de reconocimiento al centro estatal de protección sanguínea porque a pesar de no contar con un presupuesto que les permita crecer más en su propósito se ha mantenido este por muchos años y Chihuahua es primer lugar a nivel nacional algo muy diferente que ha ocurrido con la trasplante de órganos que de ser el segundo lugar a nivel nacional hoy estamos como en el 22 dicen que en el 12 pero estamos muy abajo porque porque se han desmantelado los este los equipos porque se han despedido médicos por una serie de circunstancias pero yo también coincido en que lo más importante aquí es la la cultura la conciencia con los niños y con los jóvenes entonces me parece que este de aquí podemos partir para llegar a una reunión de no solamente con el centro de protección de transfusión sanguínea sino que estuviera la propia secretaría de salud la secretaría de educación y poder diseñar alguna estrategia o poder obligar mediante la reforma a la ley estatal de educación a la ley estatal de salud para que de temprana edad quitar mitos quitar mitos de poder motivar a los niños porque desafortunadamente la sangre y los órganos no solamente se requieren para las personas adultas desafortunadamente repito muchos niños requieren de transfusión de sangre por enfermedades tratamiento de enfermedades por lo tanto el hacer conciencia de tempranas edades a un mediano y a un largo plazo creo que nos podría garantizar que hubiera suficiente para quien lo requiera en algún momento entonces por ese lado gracias y felicitar al centro la verdad en lo personal me ha tocado trabajar coordenadamente con ustedes y bueno es una labor titánica que hacen de manera permanente con pocos recursos pero sí con mucho empeño y con mucha dedicación si me hacía la pena insistir en que esto es un ganar ganar si los chavitos logramos implicarles el autocuidado es una ganancia nos alejamos de muchos problemas en el futuro de las personas y hay que insistir en eso no queremos nada más formar una cultura sino que también aprendan a cuidarse es que esta reforma no solamente es política es una reforma en la que ustedes tendrán que contribuir con nosotros para orientar cómo debe quedar la reforma que hagamos la ley de educación la ley de salud o sea no puede ser nada más por decreto a partir de ya van a no o sea tiene que verse la parte técnica o médica para que realmente se logre el propósito así que vamos a estar molestando a ustedes y pidiéndoles su apoyo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por haber venido gracias que pase un buen día gracias hasta luego gracias continuamos con la iniciativa 153 con carácter de decreto de efecto de reformar la ley estatal de salud en materia de prevención y rehabilitación de cáncer de mama y vamos a pedirle la secretaria técnica que nos sostiene para ponernos en voto esto de mama bueno esta iniciativa la presenta la disfrutada Amelia Osaeta y está haciendo la propuesta de lo siguiente bueno en primera instancia se propone hacer una reforma al segundo párrafo de la facción tercera del artículo 34 el segundo párrafo de la facción tercera del artículo 40 la facción primera del artículo 217 así como una adición a un tercer párrafo al artículo 74 todos de la ley estatal de salud y propone que quede redactado de la siguiente manera básicamente aquí bueno para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios esenciales los siguientes y dentro de la propuesta está esta reforma que la rehabilitación reconstructiva estética y psicológica de las usuarias que reciben tratamiento quirúrgico quimioterapia radioterapia o hormonoterapia por cáncer de mama se realizará en los casos necesarios es la propuesta que se está haciendo de reforma al artículo previamente citado asimismo el artículo 40 de la ley estatal de salud nos indica que bueno nos describe cuáles son las actividades de atención médica y nos propone una reforma en la fracción tercera para que disponga lo siguiente tratándose de las personas que deban ser rehabilitadas como consecuencia del cáncer de mama se prestará la rehabilitación integral considerando rehabilitación reconstructiva estética y nuevamente la psicológica se agrega esta parte de requerirse la reconstrucción de mama las instituciones públicas de salud en el estado llevarán a cabo las acciones para cumplir con esta disposición en los términos de la norma oficial mexicana correspondiente para lo cual serán las previsiones presupuestales correspondientes posteriormente se hace igual una propuesta de reforma al artículo 74 el cual nos dispone que la protección de salud de las mujeres comprende principalmente acciones de promoción prevención detección tratamiento rehabilitación y control en materia de y se hace la propuesta que se incluya lo siguiente dentro del protocolo de prevención de cáncer de mama la secretaría contará con un mecanismo para identificar pacientes en riesgo derivado de la historia familiar poniendo a su disposición el estudio molecular de los genes BRCA así como la atención que sea requerida a partir de los resultados del mismo y finalmente en el artículo 217 nos refiere que para cumplir con las disposiciones anteriores la secretaría deberá fracción primera facilitar el acceso a mastografía y además el estudio molecular de los genes BRCA a mujeres con factores de riesgo y de acuerdo a la edad en la reunión anterior comentábamos la necesidad de instalar una mesa técnica con invitación a los especialistas para precisamente poder estar en aptitud de llevar todo el estudio correspondiente como este asunto todavía no estaba oficialmente turnado a la comisión en este momento es que se está dando cuenta de la iniciativa en referencia obviamente en el entendido que se va a hacer en la instalación de la mesa técnica de estudio y se estará incluyendo esta iniciativa para un estudio más especializado del mismo para eso hacer una invitación a un especialista oncólogo que es el doctor César Aguilar especialista en prevención y tratamiento del cáncer de mama para que el que está tengo orden maestra el que está en este tema y está relacionado y tiene conocimiento de este estudio que es el risk cancer que nos dé más aportación y el efecto que tendría y sobre todo en prevención hay muchos programas proyectos que existen en salud pero en prevenir no tenemos tanto entonces él nos hablaría más acerca de este tema y pues es una opinión de un especialista no sé si la deputada le pudiera pasar el contacto y luego sí para que se haga la invitación formal a la mesa claro que sí y aparte no sabía que invitar a las demás personas sí a las demás instituciones que el programa es que todos estos temas requieren no decisiones específicas políticas sino para negendar algo consellera en realidad ahorita lo que se hace es darles a ustedes a conocer los asuntos que ya están formalmente entornados a la comisión pero obviamente se va a hacer un análisis más detallado y más específico para dictamen continuamos ahora con la iniciativa 235 con carácter de decreto a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones a la ley estatal de salud para crear el registro estatal de cáncer también nos platicas así es bueno aquí básicamente se está haciendo la propuesta de que se implemente un registro a nivel estatal para llevar todos los casos que están detectados en el estado del cáncer de mama obviamente esto pues el beneficio es para la implementación de mejores políticas públicas así mismo para ir detectando qué tan buenos son los servicios que se están brindando la atención que se está brindando al público es para tener obviamente un registro y alimentar a la base de datos federal que insisto esta ya existe se hace la propuesta de reforma a varios artículos de la misma ley estatal de salud y obviamente bueno dentro de las mismas propuestas dice que es para mantener una organización una coordinación y una vigilancia del registro estatal de cáncer de igual manera ellos se encargarían de planear coordinar y desarrollar el mismo registro y obviamente aquí en el mismo cuerpo de la iniciativa bueno nos menciona qué es lo que va a contener toda esa base de datos obviamente en el primer grupo pues tenemos datos relacionados con la identidad pero se hace la mención que se estarán protegiendo aquellos datos que son considerados personales la información demográfica así misma bueno los tipos de cáncer que hay la información respecto al tratamiento que se les ha estado aplicando a los pacientes que están o que se pretende que estén en el registro cuál es la fuente de información esto es muy importante porque los servicios pues tenemos servicios públicos y privados hay algunas instituciones médicas que efectivamente ya reportan o que llevan una base de datos sin embargo tenemos aquellas hospitales o clínicas privadas que en realidad pues son datos que no se reportan son datos que no tenemos y en realidad pues no tenemos una certeza exacta de cuántos son los cánceres que actualmente se están tratando o cuál es el índice de las situaciones entonces la idea es que toda esa información se integre en el mismo registro para poder estar alimentando el registro nacional para ese caso la Secretaría de Salud va a estar promoviendo la participación como les comentaba del sector privado y además el registro estatal de cáncer va a proporcionar toda esta información recabada aquí pues obviamente como en la naturaleza la misma iniciativa tiene la compatibilidad con los otros asuntos que tenemos en estudio se hace la propuesta de que también sea integrada en la mesa técnica con la invitación de los especialistas para también estar analizando este asunto de manera íntegra aprovechando los otros dos temas que tenemos se estaría integrando también esta iniciativa no sé si estén de acuerdo diputados ¿ustedes serían a la misma mesa técnica? sí así es normalmente bueno cuando se hace la instalación les comento cuando se hace la instalación de la mesa técnica ustedes ya me estarán necesitamos alguien que presida los trabajos para lo cual yo les pediría de favor que me comentaran ahorita quién de ustedes quiere presidir no se requiere un coro para las mesas técnicas simplemente incluso ustedes pueden asistir o mandar a sus asesores se le hace la invitación a todas las instituciones que ya habíamos acordado se señala una fecha y las horas y yo estimo que más o menos la duración de los trabajos sean en dos o tres reuniones insisto no hay pase de lista no se aprueban actas y demás ya sería cuestión de que ustedes me comentaran quién desea presidir los trabajos se les da la bienvenida a todos los a todos los participantes y en ese sentido yo estaré haciendo un cuadro técnico el cual les estaré proporcionando en sus correos para señalar lo que dispone actualmente la ley estatal de salud y las propuestas que se están haciendo para tener un cotejo y en base a eso estaríamos trabajando con los especialistas en la materia no se presentamos como ven si quieren y no las mismas esas técnicas y el que quiere existir ustedes si se les haría llegar el oficio de invitación donde les estaríamos señalando el día la hora y el lugar y ya si gustan acompañarnos y en caso de que por sus agendas no se los permitan se aconseja que designen un enlace a un asesor para que también les estén informando los avances de la mesa si pues sería una mesa va a ser una sola mesa con varios especialistas y vamos a estar tratando todos los asuntos así es que vamos a invitar a salud así es también estamos invitando a Hacienda a la Secretaría General de Gobierno y todas las instituciones médicas y sin dejar al centro de transfusión y al de órganos las plantas de órganos también no sé si hay algún centro ocológico en lo que hay alguna si hay alguna institución que se dedique exclusivamente a esos temas como en este caso de los que si si tienen alguna propuesta muy específica me la pueden hacer llegar y con muchísimo gusto estaríamos realizando la invitación entre más nutrida esté la asistencia pues para nosotros es mucho mejor porque vamos a tener un mayor insumo de información es correcto bueno entonces pasando al siguiente punto de su hogar procedemos a analizar discutir y en su caso aprobar el dictamen que requiere la iniciativa 135 con carácter de punto de acuerdo el cual se le se me previamente de correo electrónico y le comentamos si quieres el tema que nos platique si gracias diputado aquí en las consideraciones estamos manejando precisamente las estadísticas y lo alarmante de este tema y en base a eso es la necesidad de hacer la exhortación correspondiente y la propuesta de la redacción del acuerdo es la siguiente la 66ta legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a las secretarías de salud y de educación y deporte así como a la dirección general del colegio de bachilleros todas del Estado de Chihuahua a fin de que implementen programas interinstitucionales de carácter permanente aquí le agregamos esa parte para que sea de manera permanente para prevenir detectar y atender aquellos factores que induzcan al suicidio en aras de garantizar el cuidado y protección de niñas niños y adolescentes así como su integridad física psicológica y social sobre la base del respeto a la dignidad y a los derechos humanos en esos términos sería la redacción del acuerdo no sé si tengan alguna observación o algún comentario ¿cómo se garantizaría el que se cumpla? porque luego se puede elegir algo y se queda nada más en la ley pero no se cumple porque son cuestiones que requieren de manera permanente no es algo que puedo pero ahorita ha sido y desafortunadamente seguirá siendo siempre si su pregunta es muy interesante bueno en este sentido nada más por cuestión de disposición jurídica el artículo 2 del reglamento precisamente nos habla que un acuerdo es una resolución particular que contiene un pronunciamiento del pleno del congreso de la diputación permanente sobre asuntos de interés público que por su naturaleza no son vinculantes la propuesta viene planteada como un punto de acuerdo entonces en ese sentido lo que se hace es precisamente un pronunciamiento una solicitud para que las autoridades anteriormente escritas tengan a bien implementar las campañas correspondientes etcétera etcétera sin embargo si la propuesta inicialmente hubiese venido planteada con carácter de decreto entonces ahí sí el resultado mismo sí es vinculante para las autoridades y ahí sí ya no es de que oye a ver si puedes o si quieres entonces en este sentido obviamente el acuerdo anteriormente leído pues es un pronunciamiento que estaría haciendo el pleno en ese sentido obviamente por el interés en este asunto en particular yo no descarto que las autoridades antes mencionadas sí implementen un programa porque en realidad tienen ese interés sobre todo por las estadísticas y constantemente se comenta que Chihuahua está dentro de los primeros lugares en suicidio entonces muy seguramente las autoridades harán lo conducentes sin embargo si hubiese planteado este asunto como carácter de decreto pues entonces ahí sí es vinculante y en ese sentido a lo mejor la naturaleza hubiéramos invitado a las autoridades para que nos explicaran cómo lo van a hacer porque en realidad ahí ya tienen que hacerlo ¿y no se puede reorientar? tendría que hacerse un nuevo planteamiento tendría que presentarse de nueva cuenta una iniciativa igual yo creo que precisamente el resuelto va en que analicen ellos los programas que están utilizando porque no están no están siendo efectivos entonces ya sería en otro momento si vemos que no hay ningún cambio que no esta es como la primera instancia ya viendo eso el resultado pero ¿qué detalle es? ¿que a poco vamos a dejar a que haya otro suicidio para ver si se implementó o no? o sea es que en este no es que yo creo que precisamente va a ir bajando las estadísticas es lo que nos ha indicado aquí que nos va a determinar en qué situación vamos aquí creo que tal vez no son los programas o tal vez no son los tiempos en que lo están llevando o de la manera que lo están llevando un plan de trabajo que estén teniendo que sea el correcto entonces sería pero sería cuestión de aquí tendría que plantearse el asunto ya a lo mejor con una propuesta de reforma para que pueda ser vinculante con las autoridades y ya estaríamos nosotros en la actitud de decir bueno ¿cómo le van a hacer? o ¿qué van a hacer? es que si estamos diciendo que Chubá es el primer lugar en el nacional de suicidios yo creo que tenemos que ir más allá o sea tenemos que buscar la manera para que o sea no que sea el primer paso sino que tenemos que dar un paso más decidido para que esto para que esto no ocurra más o sea la única forma que nos vamos a dar cuenta si sucedió o no es con cuántos suicidios va a haber en el año que entra pero también aquí no yo creo que como lo bien mencionamos y tanto la Secretaría de Educación como aquí nada más no estén haciendo nada al respecto aquí nada más es estar más alerta con este exhorto para que esto pueda funcionar y que no quede en estos simples programas de simulación yo creo que todos estamos conscientes de esta problemática y tanto la Secretaría de Educación de Salud y los centros de bachillerato que esto nos va a servir a nosotros a concientizarnos primeramente de la problemática que tenemos y que ellos tienen que estar al pendiente de lo que se están haciendo ahora si les vengan a decirnos que o sea yo creo que ellos saben que deben de estar trabajando entonces nada más analicen sus programas que sean efectivos que los estén llevando a cabo leo otra vez el proyecto de dictamen por favor aquí está es un acuerdo la 66ta legislatura del honorable congreso del estado de chihuahua exhorta respetuosamente a las secretarías de salud y de educación y deporte así como la dirección general del colegio de bachilleros todas del estado de chihuahua a fin que implementen programas interinstitucionales de carácter permanente para prevenir detectar y atender aquellos factores que induzcan al suicidio en aras de garantizar el cuidado y protección de niñas niños y adolescentes así como su integridad física psicológica y social sobre la base del respecto a la dignidad y a los derechos humanos en este sentido si me gustaría hacer el comentario cuando la iniciativa viene planteada como acuerdo la comisión no tiene facultades de cambiarla a decreto así es tiene que salir igual como acuerdo si nosotros o la intención es hacer una digamos que sea más vinculante con las autoridades si se tendría que estar haciendo una iniciativa pero con carácter de decreto es que mira por ejemplo sabemos del bachiller es de tres suicidios porque se tiraron de arriba del piso y fue muy publicitado pero cuantos desafortunadamente serán de alumnos de secundarias o de Conalep o de otras o sea de bachilleros o sea yo pienso que se tiene que si se va a hacer una reforma a la ley de salud de educación o bueno un exhorto pues es que el exhorto pero es que como le comentaba el exhorto es únicamente un pronunciamiento que hace el congreso y así viene en el reglamento interior si la intención si la intención es tendría que generarse una iniciativa se hace y lo se se hace y lo se juntan las dos y luego ya se se hace algo más más este con más fuerza o sea para poco no se puede hacer porque no orientar a una comisión porque no puede a una comisión orientar para que y la misma diputada como ella ya lo planteó bueno vamos a hacerlo y ya caen aquí los dos asuntos por así decirlo y se hace algo más fuerte bueno es mi opinión o sea si vamos a hacerlo que sea bueno nada más que hay que recordar que las facultades o las obligaciones de la Secretaría de Asuntos Legislativos no es precisamente hacer iniciativas sino dictaminar las que ya están turnadas y en ese sentido pues se tiene que dictaminar este asunto porque ya está presentado y ya está turnado sin embargo eso no pero hay un tiempo sí por supuesto se puede presentar una nueva iniciativa que puede darle mayor soporte pero hay un tiempo para ¿hay un tiempo para para ¿cómo se llama? ¿dictaminar? técnicamente sí ¿cuántas hay que tienen un año no se han dictaminado? no sé si me permitan hacer una que si sacamos esta iniciativa como mero exhorto y como comisión sacamos una iniciativa para solicitar para solicitar trabajar junto con salud porque lo que nos decían ahorita con la donación de sangre viene siendo lo mismo salud mental te va a decir o sea tu educación ¿cómo lo aplicas pedagógicamente en el nivel ¿no? entonces vamos a caer a lo mismo entonces yo mi propuesta es sacar el exhorto y luego nosotros como comisión hacer una mesa y luego sacar un nuevo dictamen para que como tú dices que no se vayan quedando todas las iniciativas porque si no lo vamos a dejar esto y se va a quedar o no se va a dejar es que se juntan pero podemos hacer las dos cosas como quieran o sea se puede generalmente es como si yo hubiera dicho ahorita ¿sabes qué? transfusión sanguínea no porque yo quiero que sean amables de órgano no yo no dije transfusión sanguínea porque fue una omisión iniciativa pero porque viene el mismo documento planteado como decreto no pero yo voy a esto o sea no porque no planteelo la sangre voy a decir no nada más de órganos o es que bueno se complementa y es algo más más superior pero como quiera no pues es que no estoy en contra no yo sé que no pero a lo mejor no me entiendes si te entiendo si te entiendo y lo vamos a trabajar y todo o sea yo es que yo lo que lo que digo y de hecho estaría mejor porque saldría de la comisión es que no sé cuando por ejemplo una iniciativa el decreto el exhorto que plantea la diputada no se va a quedar ahí porque ella está en la comisión y va a estar al pendiente y no reñería o sea no reñería se puede también y ya se hace el exhorto como el aire acuárez lo que significa un exhorto pero si se presenta una iniciativa con carácter de decreto oye ya había este exhorto y ya está con carácter de decreto con eso haces una comada fuerza pero bueno se puede encaminar esta y lo presentas otra cuando tú lo consideres o quien quiera lo puede presentar que lo podemos hacer como comisión o sea puede salir y de aquí no la iniciativa puede no se contrapone no se complementa sí complementa y sale con más y va el exhorto y luego ahora se va a una iniciativa por parte de la comisión viendo la problemática y analizándola desde las diferentes de salud y de educación entonces de esa manera como comisión si es que la cuestión de este punto de acuerdo es que es muy es un exhorto no es vinculante y aparte va dirigido especialmente a la dirección de los colegios de bachilleres ya en un momento dado si trabajamos en algún decreto se puede incluir la educación si es si es necesaria la básica la media superior que esto se diga se diga a la que incluso puede entrar dentro del programa de salud que están sugiriendo tanto sensibilizar a los jóvenes en cuanto a salud mental a la sanidad a la donación de órganos y ahí entraría puede ser dentro de la asignatura que ya sería la parte importante de que educación se involucre para que nos diga cómo orientarlo y pues ahí trabajar hasta en conjunto con la comisión de educación y y salud ajá podemos trabajar para darle apellimiento yo no tengo problema con eso yo no solamente o sea mi opinión o sea mi opinión de que debemos de elegir dar cosas que realmente este sirvan se hagan cuántos exhortos hay que es un exhorto ¿qué es un exhorto? nada o sea lo digo de manera muy respetuosa pero no no cuesta nada mira primer paso sacar el exhorto segundo paso como comisión hacer una iniciativa que ayude en educación y que incluyamos todos estos temas que vamos a analizar no se va a quedar porque como tú bien lo dices estamos aquí le vamos a dar seguimiento es decir el exhorto lo mandamos ahorita de manera digamos natural y luego ya la otra la cumplimentamos no solamente con lo que lo pensamos sino con lo que nos dejamos de opiniones las mismas secretarías y las personas que invitamos lo pudimos invitar es que el día de mañana me va a venir la directora del bachiller y me exhortaste a que hiciera esto y yo estoy diciendo esto y esto y esto y esto no por eso queda nada más como de parte de la diputada cuando entramos al estudio para preparar justamente este exhorto si analizamos que la ley de salud contempla un capítulo de salud mental está muy ligero pero también tenemos ya todo un reglamento que es sobre la salud mental para el estado de Chihuahua en la ley de salud si menciona que la secretaría tiene la obligación de crear un programa que incluya la prevención y la atención a personas que cometan un atento o que consuman el acto del suicidio y en la ley de salud mental vienen varias secretarías que tienen diferentes atribuciones y una de ellas justamente es la secretaría de educación hablando de los derechos de las niñas y los niños y habla justamente sobre que la secretaría de educación y cultura también tiene que participar de educación y aporte perdón tiene que participar de un programa para prevenir este tipo de situaciones de problemáticas para la infancia entonces lo que lo que comenta la diputada es justamente que vaya de la mano o sea si que salga este exhorto incluso si el colegio de bachilleres nos menciona que ya tiene ciertas líneas definidas para la prevención sin embargo yo creo que es la problemática en la mayoría de la escuela de la escuela el presupuesto y la cantidad de alumnos que tienen dentro de las instalaciones no es suficiente para dar la atención a todos pero justamente sería la propuesta de la diputada que se haga una mesa técnica incluso dentro de la comisión que atendieran las instituciones y que de esa mesa saliera la propuesta de la iniciativa para que se presentara el pleno ya contemplando cuáles serían las diferentes instancias o los diferentes programas que podrían ser partícipes viendo que sobre todo el objetivo de esto es la prevención de esto y promover la salud como una de las principales disciplinas porque es algo que está muy limitizado dentro de nuestra propia cultura ¿quién sabe distinto? si lo entiendo claramente pero adelante pues se apruebe que se vote ¿no? perfecto entonces solicito a la diputada secretaria si sirva someter a contribución a los diputados integrantes de la comisión el dictamen previamente presentado informe a la presidencia el resultado de la misma con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los señores diputados los que estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la afirmativa informe a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero votos en contra y cero obtenciones respecto del contenido del dictamen gracias diputada secretaria se aprueba el dictamen previamente presentado ahora no me queda preguntarles quién desea darle lectura al dictamen en la próxima sesión del congreso presentes la lectura del dictamen pasando al último punto de su hogar solicito a la diputada secretaria pregúnte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar diputado presidente le informo que no han solicitado el uso de la palabra bueno ya nomás es como comentario final comentarles que este mes ya cierra el recuerde que presentamos el premio de prevención a las ediciones para el estado de 8 o al 2018 y este mes el día 30 ya cierra la convocatoria que estarán donde estarán evaluando los proyectos porque tenemos que entregarlos si no recuerdo en marzo ¿verdad? sí el premio el premio a los dos primeros lugares y los conocimientos a los participantes entonces informarles que el día de mañana vamos a sacar un comunicado para darle más fuerza a la discusión de la convocatoria y también pues invitarlos a que si pueden ustedes a través de ellos o la discusión la discusión muchas gracias saludos sí porque todavía no había ningún proyecto inscrito en la secretaría ¿a qué correo nos están enviando la orden del día y todo eso? ¿a qué correo si no sé qué soy un diputado al interinstitucional y personal yo doy otro al personal también si gusta ahorita el término lo checamos pero si no me ha llegado y finalmente nada más un pequeño comentario este no está formalmente turnado sin embargo hubo una iniciativa que se votó de urgente resolución que presentó el diputado Lorenzo Artugo Parva Amado a fin de este exhortar al delegado del Issste para una compadecencia en la Comisión de Salud en ese sentido comentarles o preguntarles a ustedes qué fecha quiere que normalmente aquí ¿tenemos facultades? sí normalmente aquí lo que se hace es que se socializa la agenda con el delegado pero sin embargo la Comisión puede hacer la propuesta de la fecha ustedes me indicarán si quieren que sea a principios del próximo año o en fechas próximas ¿es un funcionario federal pero supongo si estamos facultados? en realidad sí en la misma ley orgánica de aquí del Congreso dice que se puede solicitar la comparecencia de un funcionario así nada más de que rinda un informe de cuál es la en este caso lo que está solicitando el diputado y lo que ya se aprobó en el Pleno fue nada más para que aclare la situación operante en las clínicas del Instituto en el Estado ahí en el oficio va a estar suscrito tanto por el presidente aquí del Congreso como el presidente de la Comisión en donde le estaremos solicitando una pequeña presentación sobre este tema que se está solicitando se estaría invitando al iniciador de este asunto y ya posteriormente o al término de la presentación si ustedes ya gustan manifestar algún comentario o hacer alguna pregunta en específico lo estarán haciendo pero desde luego también se le estaría dando vista al iniciador porque es el que tiene así que el interés en el tema ya nada más consultarles a ustedes qué fecha consideran la más propicia para ir socializando la agenda es una invitación ¿no? sí, es una invitación igual también sería verlo con el del diputado que debe iniciar con el diputado sí, bueno a él básicamente ya se le da la invitación de cuándo sería pero puede manejarse alguna propuesta aquí la intención es ver si ustedes quieren esta comparecencia antes de que se termine el año o en su defecto los primeros días de enero bueno no los primeros días ya para el día de enero pues ya empezando diciembre va a haber cambios ¿cuándo no va a estar? y es la semana que está ya la semana que está y no sé si los cambian luego pero pero ya es muy posible que los muevan sí sí, ustedes ustedes me indican pues no sé cómo vean pues se le puede hacer la invitación el grupo no tiene la chance a él yo creo que sí mejor ponerle tiempo no sé si pudiéramos a lo mejor de martes cualquier día de la semana sí, porque el oficio de invitación lo firmaría usted como presidente de la comisión y además el diputado Villarreal en su cualidad de presidente del congreso sí damos opción de martes a jueves cualquier día perfecto martes, miércoles o jueves miércoles mejor sí de preferencia o miércoles sí sí para que no se participen con la decisión ¿quiere consideración de él porque si es una invitación bueno, obligatoria sí, es una invitación una vez que parecía es una invitación amable sí perfecto pero no sería parte de la invitación porque ya se aprobó ¿verdad? ajá, así es también comentarles lo que son las actas yo siempre se las mando por lo general dos días antes de la reunión el orden del día el citatorio los proyectos de dictamen también se les envía a sus correos y al de sus asesores dos días previos para que también si tienen alguna observación algún comentario poderlo atender puntualmente y ahorita revisamos diputado Frías porque si tenemos un correo pues no ¿no me han llegado? sí bueno y nomás como comentar también la directora del centro de salud mental Gonzalo Fernández ya ha comentado que quiere también tomarse este tema de colaborar para las diferentes las diferentes cosas invitarme listo bueno pues no no habiendo más asuntos de tratar siendo las cuatro doce el día de que se actúa se levanta en la reunión buena tarde gracias